¡Masía y mansía! Bueno, los amigos de Vente del Carrito de Pichiqui ¡Vengan! ¡Y el Sarrié! ¡Arriba el valloneto! ¡Con cariño! Yo no me divié a dejar No, no Esta vez me equivoqué Por hacerle algo genial Sí, sí Me supo el que no iba bien Por querer que un tiempo andara Ya te he perdido a la mujer Con la que quiero reiniciar Demostrarle otro pensar Pero es que ya no me creen ¿Qué debo hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué debo 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 hacer? de la fuerza céntrica, bienvenido, gracias, y seguimos con vallenato, hoy, con el truco más alegre, junto con los bordeles lloran, se acabó mi libertad, si, si, mi presión es el dolor, y me van a trasladar, si, si, donde no existe perdón, si me vuelven a buscar, me pondrán en el sillón, sin derecho a reclamar, allí tendré que confesar, que ya tiene la razón, que voy a hacer, que debo hacer, que debo hacer, que voy a hacer. Mi vida, era mi tesoro, en ti, ya lo vengo, ya lo vengo, ya es mi vida, en mi vida, y aunque hablo, yo estoy en mi cuerpo. Yo, yo, solo sé, que al marcharme de lo que yo conocí, si eres linda, yo, le rogué, que volviera conmigo otra vez, miro a mis ojos, y respondió, muy resentida, y respondió, qué pena, qué pena, me he casado de esperarte, de esperarte, con esperar, pa' que una cuantena, yo te contenearé a recordarme, no, 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 qué pena, qué pena, me he casado de esperarte, de esperarte, con esperar, pa' que una cuantena, yo te contenearé a recordarme, no, 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 qué pena, qué pena, me he casado de esperarte, de esperarte, con esperar, pa' que una cuantena, yo te contenearé a recordarme.